El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes de la vigésima semana del tiempo ordinario. Salmo 105. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. No exterminaron nuestros padres a los pueblos que el Señor les había mandado. Se unieron con paganos y aprendieron sus prácticas. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Dieron culto a los ídolos y estos fueron para ellos como una trampa. Entonces entregaron a sus hijos e hijas en sacrificio a los demonios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus acciones. Por eso el Señor renegó de su pueblo y estalló su enojo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. ¿Cuántas veces los libró, pero ellos se obstinaron en su actitud? Entonces el Señor miró su angustia y escuchó sus gritos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo.